Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo un gameplay Call of Duty Black 2 modo Zombies, como no, estamos en el modo pena, hoy vengo con unas personillas bastante especiales, son suscriptores como cualquiera de vosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Me los he encontrado en multijugador, la verdad que hemos estado en plan risas un buen rato así que ¿Por qué no echar unas partillas también en plan risa? Y aquí estamos, 8 personas, 7 suscriptores. Vale, gracias Majo. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a comprarnos esto por aquí, vamos a comprarnos también esto por aquí y nos vamos a comprar esto por aquí. ¡Hala! ¡Vamos apañados! Bueno, viene un huevo de Zombies, eso y el azul, eso sí que es bueno. Aquí dentro de lo malo, va a poder hacer pelotillas creo. Vamos a hacer aquí una matanza de Zombies, la verdad que estos jugadores ronda 15 yo creo que no creo que duremos mucho. Esto es una locura. Dejadle los dos Zombies al Poker y subiendo todo. Y al Poker, al Poker, como no le toque el Tarrach, reviento la c***. ¡Cabum! ¡Cabum! ¿Cabum de quién ha sido? ¿Nuestro? Buena, buena, buena. Puntillos, puntillos. No, te veo. No tienes en caja. Es una ronda que uno es la uno, ya, si te pone jodidito. ¡Eh! Ángel, Ángel, ¿no te crees que estamos un poco en el Poker? Ya, la verdad, me cuesta creer. Yo tampoco me lo creo, tío. Yo no estoy soñando. Bueno, pues, gente, la verdad que ha sido gracioso porque como digo, empezó a jugar, se ha unido un chaval que tenía puesto el tag del clan como mi nombre, después se ha unido otro, otro, y la verdad que cuando juego solo, con un chaval, con un chaval, con un chaval. un vice, un merced, ratitos y esta gente pues me pongo abierto para que algún suscriptor si esta aburrido esta solo pues se una, pero es que hoy hemos estado, hemos llegado a estar 10 personas en el grupo así que hemos decidido venirnos aquí y a dar un poco por el culo en los zombies y bueno pues vamos a echar un par de partidas vamos a ver, aquí han muerto un monton de gente, yo no se lo que esta pasando están tirando monos, hay que revivir ah si yo soy cdc tu el poque el unico que no ha muerto todavía, bueno y el frayca me voy a ir a por un mp5, esta muriendo por ahi la gente, hay que tener cuidado vamos a ver, aquí esta la mp5 han caido casi todos ya, creo que solo quedamos dos, es que lo unico que tenemos que hacer ahora es pasar la ronda hijo de puta hay que tener un poquillo de cuidado por el tema de los respawn voy a ver si puedo revivir a un cdc, cae por aquí poquer aquí, aquí todo el enemigo ha matido, onda ya venga que no queda en poquer estoy viendo un streaming de poquer queda todo, que sufre la partida más corta nunca he visto poquer d'anima me bueno no, al peru no no soy aquí mi salvación, míralo mi salvación eso no lo quiero poquer, te quiero gracias, mi amor venga tío poquer, te quiero lo más grande poquer, yo aunque no que vaya de equipo contrario, también te quiero gracias todo es amor pp venga tío pp 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 pareció que había por ahí un por dos pp 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 Si no, no ha venido por mi Si, esta vivo Si te hago la pelota aquí Todavia le quedan 4.490 puntos Esta ganao, esta ganao chavales Esta ganao, vamonos Cuidao, cuidao, cuidao Estoy saliendo en el fiscal del poker Vamos, eso se lo quedan dos Que siguen saliendo creo eh No se cuando lo subiré No se cuando lo subiré No se cuando lo subiré Un día de estos, no os preocupéis Deja que se concentre cojones Hasta que no hay cura Voy a dormir tranquilo Muy bien Tendré pesadillas El poker ha muerto Cuidado, cuidado No El poker vas a morir De minas Vale, esto va bien Me voy a ir por un poco de mp5 Guapo Guapo El poker casi ya tiene todas las ventajas Que así dice Ya las tiene todas Eh, cuidado Cuidado Like si solo estás viéndole El poker 8 likes Bueno no la del poker El poker está viendo solo su cámara A ver A ver yo voy a tirar una vez de cajilla El poker no ha muerto pero bueno Ya te está eh Ok, felicidades por tus 25.000 suscriptores Gracias guapo, sí señor Ahí ves ves Estamos en falla Soy el puto amo Venga vamos a darles caña a los zombis Que no puede quedar mucho Que no puede quedar mucho Lo de 25.000 suscriptores Voy ahora voy Siguen saliendo eh Anim habe Estoy en la caja Yes Eh, habéis visto lo del rubio Que ya tiene un millón Si Si El poker no soco el rubio El rubio es brosa comparado con Con Poker ¡Poké corre! ¡Hater, hater! ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Bueno Poker! ¡Ya no llega! ¡Está ciega! ¡Está ciega! ¡Por qué poco! ¡Es muerto! ¡Es muerto! ¡No se te cae a moder, tú! ¡Que van a morir! ¡El Poker este es el amo, macho! ¡Que no muere! ¡La Virgen! ¡Jajajaja! ¡Tengo Poker! ¡Poké! 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 ¡Se queda sin bala del MP5 y les da vuelta a los Fomi y reanima al compañero! ¡What! 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 ¡Tú no mueres Poker! ¡Que la juega por el Perói! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Tú! ¡El me voy a pagar! ¡Me muero! ¡Que me muero! ¡No! ¡Poké! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Poké 4! ¡Que suerte! ¡Que suerte! ¡Que suerte! ¡Jégala!hhhh! ¡Oh! ¡No! ¡Poké! ¡Suéle! ¡No, yabaste que suerte! ¡Madre mía! ¡Es carita de Poker! ¡Madre mía! ¡śmy f*** UN ESPERTO! Pedro, tú cállate que solo tienes tres suscriptores Yo tengo 8 millones de suscriptos Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo No, no Me han violado, me han violado la ojal No podía hacer más Pero es, muérete Pero es, yo te aviso Buena, buena, buena Yo, ese tío puede decir que ha reanimado a Poker Eso no lo puede decir Yo, eso no lo puede decir cualquiera Eso te dan un logro Como esto da la Xbox que te dan 75G Pues lo mismo 75G Es una vocación única reanimar Poker Es como un logro de esto que te da con la Xbox Te dan un logro 75G Pero esto no se acaba, eh Pero esto no se acaba Y si reanimas a avisar 8000G Con Poker No pasa nada, no te preocupes El próximo va a morir de sobre dos Cuando se muere Le va a dar sobre dos Mátalos en la escalera, mátalos Tío, que bueno que es el Poker Es mi ídolo No falla, tío Nos cerramos Por likes si estamos En esta partida 8 likes No, porque no hay mucho Rojo, rojo, rojo Pero, y el Santivo Sube arriba, sube arriba Otra épica Va a hacer otra de las épicas Poker, Poker Ya, cuidado Ya, cuidado Ya, cuidado Ya, ya, ya Ya, ya Pedro ya muere, por cierto Coño Luego tienes que subir un vídeo De cómo haces para reanimar Torciate, tío Tío, que es un marido 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 Pero matar a algún Jor de puta Yo solo hago más que reviviros Cabrones No, no, quedan, quedan, eh Cuidado, no te subas para arriba Que te violan, eh Espera, espera, estoy viendo Like por el canal Y con un 10 de gol Spam, spam Spam, spam Spam, spam Spam, spam Spam, spam Pero ahí voy Yo estoy aquí La dirigida Ha reanimado ya el Poker Ay, está ganado Venga, Poker Pauce Ahí no tiene Poker Vamos, que no quedan Último, ÚLTIMO, ES EL ÚLTIMO Hazlo por el espectáculo, suicidate, poque Que no, que no, que esto se gana ya, hombre Míralo, míralo, suicidate ¡Vamos! ¡Dale a like favorito y suscríbete! Bueno, chavales, un placer haber jugado con vosotros Gente, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si es así, pues como he dicho, por aquí un suscriptor ¿Qué hay que decir al final de cada vídeo? ¡Like favorito y suscríbete! ¡Como no lo he hecho! Bueno, se escucha hasta mal Bueno, pues ya sabéis, like favorito al vídeo ya sabéis que ayuda un montón Suscribiros si no lo estáis Ser felices y hasta la próxima ¡Chao!